Se vuelve a apostar desde el gobierno departamental a sensibilizar y concientizar lo que es la vida de la persona sorda, cómo es la convivencia con la persona sorda. Hoy por hoy, la verdad que esos talleres fueron fantásticos, los impartió el docente Fernando Suárez en todo el departamento y este año apostamos a más. Si bien contábamos con los talleres en San Carlos, Maldonado, municipio de Solís, Piria, Policipan de Azúcar, este año queremos llegar a Iguá, al punto más lejos del departamento, pero creo que Iguá merece tener también, capacitarse y conocer lo que es la vida de la persona sorda, lo que es romper las barreras de la comunicación. Las inscripciones van a ser en cada municipio a partir del día 1 de abril al 13 de abril y en el caso de Maldonado, en la dirección de políticas inclusivas. Hola a todos, a los que estén interesados en anotarse a los talleres de lengua de señas para que puedan aprender sobre la cultura sorda. Necesitamos comunicarnos con todos los sordos y ustedes pueden lograrlo y pueden aprender. Por eso los invitamos a todos para que vengan a inscribirse. Muchas gracias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.